Central, Dios y Patria, siendo las 11 y 5 de la noche, en el M.O. me encuentro con esta novedad, en el kilómetro... Uy, esto es como kilómetro 13, subiendo... Momentos de pánico se vivieron producto de este incidente de tránsito. Tenemos dos compañeros de la PONAL lesionados, al parecer uno muerto, también tenemos un civil en el M.O. En el video, que se conoció a través de redes sociales, se puede escuchar cómo, al parecer, un uniformado que llegó al sitio le cuenta a la central los resultados. El exceso de velocidad de un vehículo de alta gama habría sido la razón del percance y la muerte del patrullero Mauricio Andrés Valencia. En esta situación pierde la vida uno de nuestros uniformados y el otro se encuentra en cuidados intensivos. De igual manera resultaron dos ciudadanos más lesionados. La policía hace vale de las cámaras de seguridad del sector para determinar con exactitud qué pasó y las posibles responsabilidades, mientras acompaña a los familiares de las víctimas. La Policía Nacional viene haciendo un acompañamiento, tanto a la familia de nuestros policías como a las personas lesionadas. Y de igual manera hemos desplegado todas nuestras capacidades institucionales con el fin de esclarecer estos hechos y dar con la investigación. Según algunos testigos, al parecer el vehículo había chocado de frente con una moto particular y la de policía cuando se hacía un procedimiento de rutina. Lesionados. Lesionados. Lesionados.